A ver si es que va a hablar el técnico. Sí, va a hablar Ariel Fuscaldo, que creo que está viniendo en este momento. Todavía no lo visualizo, pero me indican que ya está viniendo por aquí. Sí, ahí viene, ahí ya lo veo. Está a 20 pasos, 30 pasos del lugar donde estamos con los periodistas. Así que aguardamos por Ariel Fuscaldo, que es el último protagonista, perdón, para subirse al micro. Ahí viene Ariel Fuscaldo. Bueno, Ariel, ¿cuál es el partido? Sí, 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 la verdad que hasta irreal, te diría por el momento. La verdad, todo el análisis, todo fue tal cual lo proyectamos. Y bueno, después es inconstancia que si te digo que las proyectos es mentira, ¿viste? La verdad que la lateral está subida, con la confianza. Bueno, la verdad que es un partido redondo por donde se lo mire. Un gran respaldo de parte de los jugadores. Total, total, pero como todo el año. Como todo el año. Los jugadores todo el año dieron todo, dan todo, como lo hacemos nosotros también en el día a día. Algunos de los que hablaron decían justamente la libertad que sentían por ahí para ir, para demostrar. Lo dijo el propio Renzo Ciampaoli, que nos dijo que estemos confiados para jugar un poco, ¿es eso? Sí, yo tengo esa visión por ahí puntualmente, ¿no? Que también, por ahí no sé si es aplicable en todo el lado, porque, o en todas las categorías, ¿no? La realidad es que para mí sí es necesario, sobre todo en un club con tanta necesidad de protagonismo, como somos nosotros, y en una categoría donde enseguida se pasa línea de pelota, ¿no? Donde hay, se junta tanta gente y que, bueno, creo que necesariamente, por lo menos desde mi forma de ver, necesitamos esto, ¿no? De que los centrales van a soltarse un poco. Obviamente que hay riesgos, porque alguna vez puede haberme parado, etcétera, pero bueno, es la visión que por suerte se pudo llevar adelante. Entonces, definiste un plan para el segundo tiempo, bien claro, porque sacas a Fede, ponés a Castro, lógicamente son distintos, Castro forma más parte del circuito, pero también apostaste a la velocidad un montón de cosas, salió reúno. Sí, pasa que es como la manta corta, ¿viste? Porque Fede nos da muchísimo en un montón de cuestiones que tienen que ver con los duelos, en la fase defensiva, sabés, viste, que también lo que implican los rivales, y Facu lo mismo, bueno, esto, ahí quedó, también, que no entró. Fue también algo especial, el clima, la cancha tan seca, hay un desgaste adicional que no es subjetivo, viste, no se percibe por ahí tanto de afuera, pero ponés un pie dentro de la cancha y 10 grados más. Entonces, el desgaste mayor, dosificar los cambios, y bueno, la verdad que por suerte se lo ven. Usted, a Sanabria, apenas, no es un último, te escuché de arriba, que corra por el costado, que le iba a quedar. Hizo un partido barro, tuvo un tiempo barro. Sí, con Mario, nos entendemos bastante, ¿no? Y yo creo que él tiene, de a poco va adquiriendo esa madurez para empezar a detectar si la diagonal es de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y se va haciendo cada vez más peligroso, y más conocido, y hoy tuvo un partido, como todo, de redondo, lo de Julián, el desgaste de Julián impresionante, pasando por varias posiciones. Bueno, todos, sin nombre alguno, Postigo, también, parecía que tenía tres partidos primeros. Entonces, un desgaste colectivo, y una inteligencia, a pesar del calor agobiante, etc., que a veces no te deja pensar, una inteligencia para poder llevar a cabo el plan. ¿Te pregunto algo que haya que mejorar después de este 4-0? No, siempre, después no estaremos en frío, ¿viste? Por ahí en caliente, vos me preguntás, alguna cosa posible contra, alguna transición, ¿viste? En el primer tiempo, por ahí prever un poco que puede pasar eso. Algunos espacios ya tendremos que ocupar mejor, pero bueno, cosas que podés analizar de otra manera, ha llegado el caso, ¿viste? Pero bueno, nada. ¿Están uno los buenos, el tercero o el cuarto, mirando para arriba? Sí, bueno, todos tenemos nuestras cosas, ¿viste? En lo personal, pensar en mi vieja, nada más. En mi viejo y mi vieja, no los dos, nada más. ¿Cuál es todo lo que hablamos? Bueno, pero es un poco lo que hablamos el otro día. Es una situación incómoda, muy incómoda. A veces no planificaba las cosas, nada, yo particularmente no estoy acostumbrado a ese tipo de incomodidades, mi familia menos, yo tengo hijos adolescentes que tienen redes, que leen las cosas, hay dientes, difíciles, acumula mierda, como todo. ¿Te pegó? ¿Te pegó cosas? Ah, a mí no, pero en las redes sociales no, que también... Ah, bueno, pero es parte de esto, y estas son las materias que no están en donde vos cursás, ¿viste? En donde vos enseñás. Y la realidad es, digamos, el hecho puntual de que se vive en el momento y se resuelve. Y me parece que tratar, el desafío más grande en ese momento es tratar de mantenerte lo más tranquilo posible, aferrarte a la gente que te cree, que confía en vos, y bueno, listo, vamos, es eso, ¿no? Así que bueno, muy contento de tener esa gente en quien confiar. Sí, pero también hay otras cuestiones que pueden proyectar. proyectar ellos puertas adentro y es su función. ¿Vos te instalaste por remarcar siempre que irás a parte institucional? Soy la parte institucional. Soy interino en este momento, soy la parte institucional. Y si el club me necesita para coordinar, veré y coordinar y daré una mano a Ricky. Y si necesita para que esté en reserva, veré y estaré en reserva. O sea, es nuestro rol, aunque a veces es difícil de entender desde afuera. Porque es real y yo entiendo a la gente que por ahí no la entiende. Pero bueno, es así. Y ahora lo mismo, ganaron 4-0 y es porque no jugaron nada antes de ir a la cama a Marias. Total, y sabíamos que iba a pasar. Es así. O sea, siempre hay una necesidad imperiosa en la sociedad, en todos los ámbitos, de tener, de que haya un bueno y un malo, si se quiere, ¿no? No sé, hasta saldando a la distancia, ¿viste? Era el Cristiano Ronaldo era malo, Messi era bueno. O sea, son dos fenómenos. Y acá, para mí Mario y Facu son dos fenómenos. Y no porque hayamos tenido, o yo tenga que continuarlo, hay que verlo de otra manera, ¿viste? Porque me parece que, bueno, que eso es algo que estaba claro, que por ahí a veces este ambiente te lleva... A ver, si yo venía con Mario y me integraba desde el vamos, bueno, eso me parece otro tema. Pero yo comencé el año, repito, como entrenador de reserva. Ahora, les comenté el otro día, dirigí, con hoy, dirigí de novena a primera división. Dirigí todas las categorías, de novena a primera en alguna vez. Y me tocó reemplazar a todos en todas las categorías. Entonces, me parece que de alguna manera u otra van a hablar de lealtad. Si yo me voy, van a decir que soy desleal al club. Si me quedo yo desleal al cuerpo técnico, o sea, siempre va a haber un pero, lamentablemente. Por eso nos tenemos que a ustedes. Gracias, Ariel. Ahí está Ariel Focal. Un mensaje.